¡Eh! Tengo cáncer de pulmón a causa de vuestra contaminación. Eh, vosotros, os debería dar vergüenza de esto. Gracias. Aquí tirando cosas y contaminando la atmósfera y esta pobre mujer muriéndose por vuestra culpa. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que se fastidie, que se lo ha ganado, que es pobre. Por favor, recogedlo. Tampoco es nuestra culpa que no sepas aprovechar la hoja de las zonas de las empresas. ¿Cómo que la hoja de las zonas de las empresas? Esas empresas que se van ahí a países asiáticos a contaminar, pues no, no tendréis que apoyarlo. Tenéis que rebocer y rusticlar todo lo que podáis. Porque hay mucha más gente como yo. Lo primero, no puedes quedar aquí. Lo segundo, solo quieres dinero para que la gente quense que es el pobre y que es la pica. Dinero para vivir. Queremos los derechos humanos y tenemos otros derechos, que es recoger... Reciclar y salvar nuestro mundo. Ahora venga usted, recójala y tirará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.